Mi nombre es Belén Sánchez, tengo 18 años, recién me gradué del colegio y vengo de Guayaquil. Quiero decir reproducción musical porque en un futuro tal vez quisiera implementar una disquera mundial en Ecuador que me pertenezca a mí. Mi papi sí me apoya mucho en la música, pero como que todo el tiempo me vive diciendo que no voy a vivir de eso. Mi hermano siempre me dice, no le pares a hablar, tú eres una crank, vas a lograrlo, vas a estar en la música y así pienso lo mismo. Sí, estuve en la temporada pasada, llegué hasta las blinds igual que en este momento, pero me confié mucho, pensé que se iba a pasar a ojos cerrados. Estaba muy nervioso, me bajoneé mucho. Esto es como que una meta.